Muy tranquilo y bastante conforme obviamente por el resultado. Es que no sufrió el partido nunca Wanderers. A no ser la reacción rápida hace un buen rato después del gol. Nunca lo sufrió el partido. Siempre tuvo la tranquilidad de que estaba dominado y estaba ganado. A pesar del 1 a 0. Wagner que entró muy bien. Descargando para Avero. Balvin la pierde con Avero. Desesperado la pide Renzo. Viene para López. ¡Gol! 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 ¡Gol de Wanderers! Renzo López aparece por el segundo palo para bater a Facundo Silva. Bien Avero. Varios esperaban que rematara el arco pero no. Levantó el centro y apareció el hombre de recambio en el ataque. 3 a 0 está ganando Wanderers. Y lo lindo para un técnico es tener un jugador lateral izquierdo que durante todo el partido y ya en tiempo adicional sigue yendo. Que va, va, va y ahora presiona en la salida y tiene toda la capacidad y tranquilidad para pincharla, dársela a Renzo y que defina. Avero es una de las figuras del partido por el gol, por la asistencia, por lo que marca, por lo que va en ofensiva. Está bajando el balón en la cabeza de Renzo López. Otro que llega a dos goles en el Montevideo Wanderers. Renzo López. Impecable, Pablo. Había convertido frente a Rentistas en aquella victoria 1 a 0. Va en busca del balón Renzo López que ahí la tiene.